Me nunca me andaba a él. Gracias. Este es un piste que lo voy a hacer, digamos, lo voy a adorar. Un buen uso. Bendición. Esto es una bendición. Esto no se recogió. Sí que sale. Buenas. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Él es bien amable. Él siempre sale ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Te va bien? Te llamas Cruz, dice. ¿Te llamas Cruz? La Cruz de los Milagros. ¿Cómo es ese nombre? ¿Cómo te llamas? Ah, señora. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Cruz. Me llega, me llega. ¿Él qué tiene? ¿Él qué le pasó? Cuénteme. ¿Cómo se llama usted? Buenas Silvestres Barreno. Cuénteme, ¿qué le pasó a él? Sí, desde que él nació, ese es el primero. De que él nació, cumplió un año, dos años. Cuando él empezó a caminar, él se doblaba las rodillas. ¿Se le doblaban las rodillas? Se le doblaban las rodillas cuando él corre. Ah. Él corre, se le doblan las rodillas. Después, él no me habla. Él no habla. Lo llevé a funda. ¿Funda bien? ¿Funda bien? Lo prendieron a ser letra. Después, me lo llevé a escuinta, de escuinta. Me dijeron que los dos me van a operar abajo la boca y así va a poder hablarles y mirar. Entonces, pero me cobraban dos mil, tres mil, cuatro mil cada uno. Cuatro mil cada uno. ¿Cómo se llama? Cruz. Cruz. ¿Y ella? ¿Cómo se llama? Margarita. Hola, Margarita. Vení, Margarita. Mamá. Él no te va a hacer nada. Vení, Margarita. Soy tu amigo. Soy tu madre. Soy tu amigo. No va a hacer nada, mamá. ¿Cómo estás, Margarita? Dame un abrazo. Venga, pues. Dame un abrazo, Margarita. Dame un abrazo. Ay, Tandina, Margarita, para la madre, hombre, para la madre. Para la madre, Tandina, la Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Usted es la mamá de ellos dos? Sí, mi hija. Pero me dicen que usted la ha estado pasando yuca, ¿verdad? Que ustedes a veces no tienen ni para qué comer. Ah, sí. Es que como el trabajo sale por el trabajo de ellos. ¿Qué? ¿Vos? ¿Pollo, querés? ¿Pollo? ¿Vas a comer pollo? ¿Querés que te come pollo? Cuando le pagan al papá, él pide pollo frijol, dice. Eh, pan, dice, medio le sale, le habla, y como yo voy a la iglesia, pido a Dios, va. Le pido a Dios, y ella ya más o menos me está hablando, pero este es el capricho que no va a la iglesia. Ah, ¿y por qué no querés ir a la iglesia, vos? ¿Por qué no querés ir a la iglesia? ¿No quiere? Ella sí, va. Ella sí, dice, pues no. Y no, dice ella que vos no, pues. Este es como agarra a las patojas, tiene miedo a las patojas. ¿Tiene miedo a las patojas? ¿Y por qué? Las patojas les tiene miedo a él, ve, porque lo agarra. Así pues. Y estamos, ella, ¿no? Ella es más calmada, y este, ¿no? Tom Cruz. ¿Y aquí es donde viven ustedes? Sí, de gusto puede ver. ¿Cuántas personas viven aquí? Díganse que esta, mi hija, viene conmigo. Ella, mira, ella... ¿Vení, mamá? ¡Venga! Ahí viene otra también. ¡No! ¡No! Mire, ella vive en Panamá también. Ella es, tiene sus hijos, el marido no le da gas. Ella solo trabaja en casa para ayudar a sus cuatro hijos que tiene. ¿O sea que ella no vive aquí con usted? No, ella no vive. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ven a visitar a la mía. ¿Sí, pues? ¡Ah, bueno! ¿Aquí es donde vive usted? Sí, yo vivo. ¿Podemos ir a conocer? ¡Venga! ¡Venga! Vení a mostrarme tu casa, Cruz. ¡Vení a mostrarme tu casa, Cruz! ¿Esto qué es? Plástico. Plástico. Esta es su pared de plástico. Este es el bloque. Es, es plástico. ¡Vaya a buscar! ¡Vaya a buscar! ¡Vaya a buscar! ¡Cabal! Permiso, mamita. Y ahí la vamos, mire. Aquí el día hay una... Me regalaron unas láminas muy pequeñas. No le voy a decir, me regalaron ocho láminas y cinco compramos. Seis, pero de segunda mano. Pero como no alcanza lo ancho, se me cae el palo allá de mi prima. Se rompió una lámina. Miren, se mojó todo esto, ¿eh? Tuvo que soler. Ya otra vez, allá también se me mojó todo donde estaba mi maíz. Aquí, miren. Aquí se mojó. Pues la lámina se hizo así, se abrió. Ajá. Y ya voy a ir otra vez el agua. Y eso es lo que me da pena a mí porque... Esa es la única donde vivía, ¿verdad? Ajá, bueno. Y la verdad es que está bastante difícil aquí. Sí. Entonces, eso estamos pensando. Dije yo, yo quisiera un pedazo para abonarlo despacio. Más grande donde vamos a vivir. Aquí están ustedes recomendados, ¿verdad? Ese es como es mi prima. Solo posando está, ¿verdad? Es mi prima. Miren, pues, yo vivía en una finca. Pero la finca vendieron, murió mi compadre, quedó todo y nos pudieron ahí. De ahí salimos, alquilé aquí. Que murió el don. Y la señora quería quinientos por el cuarto, pero ya no puedo pagar quinientos. Dos cincuenta pagaba. Ya. Vale. Me fui ahí abajo. También pagué doscientos. La señora lo vendió, se fue para Estados Unidos. Y ella es muy buena. Me dijo que si yo el día que yo no voy a estar, yo le voy a dar su costada. Y a ver, pero ya sabe usted que ya es de otro y ya no es igual. Ya no es igual, cabal. Ya no es igual. Bueno, madre, yo le quiero comentar que, pues, yo, yo me dedico a ayudar, ¿verdad? Sí, sí. Yo subo el videíto y, pues, miramos si hay alguna persona que quiera ayudarla, ¿verdad? Sí, sí. Aquí no hay nada seguro, pero yo lo hago de todo corazón, esperando a ver si alguien, pues, se toca el corazón y los ayuda, ¿verdad? Entonces, yo le quiero comentar que el día de hoy le quiero dejar cien quetzales. Ah. Para que le sirvan ahí para lo que usted quiera. Muy agradecido. Compre ahí su frijolito, su arrocito. Yo sé que es poco, pero va de todo cariño. Ay, no tenga pena. Este es una, este es, este es Dios me, Dios le va a dar más a usted. Gracias. Sí, yo, como yo soy de, digamos, yo soy católico. Y este piste que usted me dio, esto no va a quedar así nomás cien. Yo voy a pedir a Dios carne, gracias por eso. No tenga pena. A mí nunca me ha dado eso. Gracias. No tenga pena, nada. Este es un piste que lo voy a hacer, digamos, lo voy a adorar. Un buen uso. Bendición. Este es una bendición. Esto no se recoge, así que sale. Muchas gracias, papá. No tenga pena, madre. ¿Quieren comer pollito? ¿Quieren comer pollo? ¿Vamos a comer pollo o no? ¿Sí quieres comer pollo? Vamos a ir a comer pollo, Cruz. ¿Te dan permiso de salir o no te dan permiso de salir? Sí, sí. ¿Sí le dan permiso de salir? Sí, sí. Pero... Pero la voy a cambiar. Ah, lo van a cambiar. ¿Aquí venden pollo o no? Sí, venden. ¿Aquí enfrente, verdad? ¿Vamos a ir a comer pollo? O vamos a traerlo y nos venimos a comer aquí. ¿Cómo, cómo haces vos? ¿Vamos allá o comemos aquí? Aquí va. Ah, extraña. Va, entonces vamos a ir a comprar pollo. ¿De acuerdo? Va, pues. Este ve lo voy a bendecir mucho. Y digamos, Dios le va a dar más a usted. Gracias. No tenga pena, madre. Sí, Dios sé que este ve lo sudor y su frente lo ha ganado para que usted lo ha donado. ¿Verdad? Ahí está. ¿Verdad? Y eso, eso es una gran semiente, va, que usted me vino a dar por los patojos. Hay unos pocas que ni saben, ni saben cómo ganar pistola, a ellos les importa. Yo agradece lo que me dan una cosita, eso es un agradecimiento, ¿verdad? Pero hay personas que no agradece, ellos quieren más. Lo que poco, Dios dice lo poco que le dan, hay que agradecer, ¿verdad? Así es. Porque si quieren más, no, también. Sí, está yo, claro. No puede. Tocale el pelo, tocale el pelo, mira. Tocale el pelo. Es el Chris que la... Da curiosidad, mamá. No lo había visto porque tenía la gorra, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con la jugada, muchachos.